¡Sigue la canción de Brujo Vallenato a solas! 5.23 minutos de la tarde del domingo Muy bien, un poco de relax con la 93 en el FM Llegamos a esta tarde, 5 de la tarde, 23 Muy bien, un saludo para toda nuestra gente que nos conecta en todas partes del suroeste antioqueño Chami Estéreo es una estación de radio Pues tiene su historia que ha nacido a través de algunos proyectos que anteriormente nuestros líderes han manejado En el año 1976 la comunidad propuso de formular el plan de desarrollo Lo hicimos por primera vez Y yo soñaba de trabajar en un medio radial Y le dije, bueno, esta es como la salida y la alternativa La creación ha sido la necesidad de comunicación Sí, la necesidad de comunicación, el crecimiento de población La necesidad de resguardar o de tener en memoria la parte histórica Los cuentos, las leyendas, la parte cultural A través de la radio transmitimos programas muy auténticos, muy de nosotros Y lo hacemos para la audiencia indígena El objetivo de nosotros es llegar a la misma población de nosotros No importa que programaciones o parrilla de programación musical tenga Lo importante es tener claramente al 100% nuestras ideas como indígenas La música, el cuento, la introducción de los líderes, de los jóvenes, de los niños, de las mujeres En el año 2000 el Ministerio de Comunicaciones nos convocó a un evento internacional de radios indígenas En el evento nos encontramos con los guambianos que ya tenían experiencia en el tema radial Con los indígenas en U que ya también estaban operando Yo me encontré con otros hermanos indígenas Como con cuatro pueblos indígenas de Colombia Que ya tenían experiencias Porque yo pensaba hasta ese entonces que nosotros éramos como los únicos Entonces llegamos a estos resguardos indígenas del suroeste Llegamos a otros departamentos indígenas Donde existen los pueblos indígenas Norte de Rizaralda, Norte de Caldas El departamento del departamento del sur del Chocó Llegamos a abarcarnos con esa potencia Machira Ita, Caponiana Ita, Programa Versión Beta Y en la Uniduanú, Omaeburuchia Duanú, Una Ita Mi chibena daiba, namane, basaluda, abaguanú Machi, como audiencia continua en la Bena Chanaú Programa AEMET Cada día más es robar corazones aunque sean indígenas Sí, yo digo es eso El campesinado o la gente no indígena Es importante también para nosotros Porque creo que la cultura de nosotros se hace conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!